TIEMPO Yo pero en serio primo me tiras de sangre con ese cuerpo hijo de puta fijo no pasas hambre Que me dices primo que me cortan los frenos como se le cortaron los frenos a tus putos padres Si y la verdad que yo en mi terreno a ti si que se te cortan porque eres tu Paul Walker Yo sueno grande tu lo sabes Toli tu no eres cartón eres el cartón del avión Si y sabes lo que pasa que entro el rap y no soy igualable Eres un brincao de mierda en el sample no me hables de cruzar frenos que se me cruzan los cables Se te cruzan los cables hermano y entras en las tinieblas que me estas contando loco si creo que ni te esfuerzas Es verdad que es un avión y se estampas mis demás escritos dentro de la casa negra Se te cruzan los cables claro que si mi hermano pero es que en el sample yo soy super dotado Que me dices primo que se te cruzan los cables y en tu grupo de amigos tu eres el enchufado Yo la verdad que yo te gano ya toliga porque cuando empiezo es cuando acaba tu partida Gan decide que lo decida tu eres como Gundogan pero sin ningún rumbo en tu vida Y aparte eres un pringao y me cago en tu puta madre puto retrasao Que haces tirando de cosas sucias eres una puta furcia quieres polla te doy puta acabas doblao Caban toblao hermano si te chapo espérate loco me parece que te mato Tu eres un toyaco es verdad que a las batallas viene el toblado yo en batallas te doblo como un folio DIN A4 De Gundogan y yo suelto sentimiento que me dices primo si yo te traigo el talento Que me dices primo que yo soy Gundogan pero ese a ti es el que hoy se te parten los ligamentos Bueno pero cállate que soy el puto rec tengo estilo bueno yo te pongo calice Tu con tu camiseta pareces Benjamin Button Friend algo joven arrugado a la vez Y a tiempo que fue la ultima refresca pasa uno No hay replicas eh, no hay replicas 3, 2, 1 Tu a quien? Que hecho que es? Tu? A el? Aca, aca, aca Tu a quien? Vale pasa a 3 Cycle Pasa 3 Cycle